Y muy buenas a tu cojones y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Conan Exiles Bueno, he tenido un pequeño problemilla ahora al empezar a grabar porque me he encontrado con que no me dejaba entrar a la grabación No sé por qué, no sé exactamente qué es lo que ha sido, pero bueno, el caso es que ya está corregido Me voy a llevar las pieles y los huesos, ¿vale? y la antorcheja Yo creo que fibras no me voy a llevar, las calzas burdas estas se pueden quedar aquí, ¿vale? Y vamos a dejarnos todo esto como, digamos, tesoro inicial, ¿vale? Se va a quedar por aquí y lo que sí que me voy a hacer yo creo que va a ser un petate y me voy a pirar, ¿vale? Vámonos a las zonas estas que dijimos que queríamos investigar como zonas nuevas, ¿vale? Entonces, cógete de aquí, ¿el petate este se podrá recoger? Pregunto ¿Vale? ¿Puedo volver al inventario? Vale, perfecto, pues me lo llevo Entonces, la idea sería desde donde estamos, ¿vale? Que estamos aquí en la parte esta de la quebrada Tenemos que llegar hasta esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hacer un poquito de trayecto Vamos a dar unas poquitas vueltas y a ver qué tal se nos da el caminar por aquí y el no morir Vamos con nuestro escocés furioso ¿Qué? Deberíamos de ponernos esto por si acaso, ¿vale? Porque luego después, fijo que empezaremos a encontrarnos ya con alguna cosilla que muerda ¿Qué es eso? Eso es una... Es una serpiente ¿Qué coño es? Ah, coño, es un conejo Joder, hermano Os prometo que lo he visto que digo, pues una serpiente aquí, no puede ser Vale, lo vamos a matar simplemente por llevarnos... Que por cierto, no he cogido en dotes Vamos a cogerla El tema de cuchillo Aquí estamos, ¿vale? La vamos a desbloquear Vale, no tengo puntos ¿Cómo que? ¿O ya está desbloqueada? ¿La he desbloqueado? No Eh... Nivel 1 ¿Por qué? Me debería dejar ya, ¿no? Directamente Así, darle a desbloquear y ya está Nivel 1 coste 0 Eh... ¿Hola? Este no me deja desbloquearlo No sé si es que no se ha actualizado a lo mejor o que ya lo tenía Vale, porque aparece por aquí lo del desollar este, o sea que entiendo que ya lo debía de tener No lo vamos a hacer de momento, simplemente quiero... Quiero tenerlo para luego después más adelante, bueno pues cuando nos haga falta Pues ya lo iremos haciendo Me voy a llevar de aquí, eso sí, unas ramitas Me dejo hecho el cuchillo Y aunque no lo utilice ahora de momento con... Con el... Mira, ahí hay un cocotrilo Aunque no lo utilice de momento con el conejo ese que acabamos de matar Pero sí que lo quiero tener ya en el inventario, ¿vale? Para poder ir utilizándolo cuando lo necesitemos Llevamos bastante comida, o sea que en principio deberíamos de ser capaces de ir hasta la zona nueva Y aparte llevamos el odre de agua, o sea que creo que en línea general le pasamos bastante bien No sé si tirar por aquí, o sea tirar ahí arriba Porque si mal no recuerdo, aquí tenía que haber una mazmorra Y no sé si acercarme... No sé si voy a estar todavía capacitado como para hacer nada de todo eso Pero bueno, vamos a intentarlo Coño, ¿qué ha pasado ahí? Me subí encima de algo He pateado la cabeza de un cocodrilo y he subido ahí No sé, ha pasado algo muy raro Bueno, vamos a ver por aquí A ver si somos capaces de encontrar algún sitio de juegosos Y sobre todo cuidado con las hienas Porque nos las vamos a empezar a encontrar ya mismo ¿Vale? O sea que habrá que ir con cuidado Todavía me falta un poquito para subir de nivel Pero bueno, no sé si tengo puntos, tengo puntos Vamos a ir metiendo a fuerza, ¿vale? Vamos a intentar llegar hasta este primer hito Porque con esto, si os fijáis, aparecen como distintos hitos de perks ¿Vale? Que son estos circulitos Entonces cuando llegue a este circulito Causo un 100% más de daño con armas romas ¿Vale? O sea, de daño contundente Eso quiere decir que para lo que llevamos del hacha Bueno, el hacha, la maza esta Va a estar muy bien Porque vamos a hacer un 100% más de daño Así que si puedo Voy a intentar conseguir el hito ese Vamos a mirar por aquí arriba Porque estoy casi seguro que aquí había un... Había una mazmorra que la vi en su día ¡Ey! Aquí está Vale, perfecto Vamos a ver a... Joder, pues no viene aquí gente ni nada Bueno, vamos a ver ¡Ah! Sí, buen momento para que te ralentices Claro que sí, guapi Vale, son bastante debiluchos ¿Vale? Uno menos Dos menos Si les metemos el combo completo Están... Están... Están finitos ¿Vale? O sea que sin problemas Venga, vamos a llevarnos de aquí Un poco de piel Hemos ganado un nivel O sea que a ver si podemos subir El tema ese Y yo creo que voy a investigar Fíjate Voy a investigar el tema este No era lo que tenía pensado Pero lo vamos a intentar investigar un poco Tenemos ya sangre de demonio Lo cual nos va a venir bien Porque luego después más adelante Lo podremos utilizar Y está bastante cotizado Porque esto... Recuerdo que teníamos que andar Matando unas arañas Y no sé qué mierdas Para conseguirlo O sea que no está nada mal Vale, y tenemos un puntito más Que lo vamos a subir en Vitalidad, coraje, carga Carga Venga Quiero... Quiero no petarme Sobre todo como encontremos Algo por aquí dentro Que nos puede interesar No sé si es una buena idea Entrar aquí, ¿vale? No lo sé Enseguida... Enseguida lo vamos a saber ¿Vale? Ojo Vale Ya sé por qué no es una buena opción El meterme aquí Vale Ya está Muerto Siguiente Venga Vamos a ello Y digo que no es una buena opción Porque no veo un... Un capullo Lo que hay aquí Creo que viene alguien más, ¿no? ¿O no? ¿No? Vale, ok Venga, pues vamos a... Vamos a coger de aquí un poco de piel Llevamos 166 de piel 178 O sea, bastante bien ¿Esto se podrá minar? En un momento dado Sí, mira Obtenemos cristal Otro de esos materiales Que no sabía dónde se obtenían Pues mira Bastante bien Ya sabemos dónde se obtiene Vale, cristal Pues todo esto me lo voy a llevar Pero bastante... Bastante feliz y bastante contento A ver Un segundito Que viene otro amigo Venga Vamos a ello Le metemos el ultracombo Vale, perfecto Vale, lo bueno que tiene esto Es que vamos a subir además de nivel Casi seguro Mientras que estamos haciendo todo esto Lo cual Nos viene muy, muy bien ¿Vale? Más cristal Tengo 300 de cristal ya O sea Tengo cristal como para 3 vidas ¿Vale? Venga, vamos a ver Vamos a... Ver por aquí Dónde tenemos esto Por cierto, me han dado Otro logrete Por lo del tema de... De la escalada Que no lo había hecho todavía Que era lo del viaje ¿Vale? Sabéis que tenemos una serie de cositas Que tenemos que ir haciendo Wow, chaval Todo el cristal que hay aquí Vale, lo vamos a... Es que... No quiero meterme más dentro Porque no sé tampoco Qué más cosas hay aquí Pero vamos Ya me lo voy cargando De un combo completo, eh O sea que... Poca broma Uy, todo lo que viene Eso sí que va a ser poca broma Hola, hola, hola Hola, hola Atrapichos, mierda Venga, otro menos Escudo Os recuerdo que estamos En el puñetero segundo capítulo O sea que... Lo mismo... Me estoy metiendo en un... Berenjenal yo solo Uh, uh, uh Vale, bien Ya está Ay... Me veía otra vez hincando La verdad que... No... No son muy fuertes Pensaba yo que eran bastante más fuertes Y... Y no No lo son tanto Me voy a separar un poco el micro Que luego después seguro que me lo vais a decir Que... Que de vez en cuando se oye como muy fuerte Pero es porque yo solo Me echo hacia adelante Tengo... Tengo esa... Esa creencia Como quien... Dice 241 de piel O sea Bueno, 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 bueno Que destrozo estamos haciendo Vale Eh... Vamos a mirar un poco por aquí No, no, no No Ok, no Vale A ver de que nivel es esto No le hago nada, eh Necesito darme la vuelta ya mismo Corre Lo puedo matar más adelante casi seguro, eh O sea que este sitio lo vamos a dejar marcado como sitio que hay que venir Porque... Aunque me quita bastante vida En cuanto tenga una armadura un poquito más en condiciones Ya no me quitará tanto Y... Y aparte Tendré yo un arma mejor Que es que ahora mismo voy con una puta maza de piedra O sea Es que ese señor si quiere me caga en el pecho Tranquilamente O sea Además sin miramiento No vayáis a pensar que va a ser una cosa así Y decir Oh, Dios mío Me está costando apretar el ojete No O sea Yo creo que Que simplemente abre un poco las piernas Y se le cae Ay... Vale Aquí están las piedras estas Esto era también Cosa que teníamos que hacer Porque aquí había Efectivamente Un campamento Hay de algunas cosas que sí que me voy acordando Vale Viajar juntos ha sido una buena decisión Mi compañero se ha fabricado una tosca espada de piedra Que usó para aplastar violentamente a un cocodrilo hostil Yo me acobardé cuando el monstruo nos atacó Debo estar agradecido a mi amigo Tanto por la protección Como por cocinar la carne de aquella bestia Sabía apoyo Hemos decidido aventurarnos hacia el norte Siguiendo el río Mi compañero muestra interés por las murallas oscuras de la ciudad en ruinas Yo soy menos optimista Ante la perspectiva de encontrar un refugio seguro allí Vale Esto es lo de la historia esta Hay dos historias Como la historia del ramero Y luego de la ramera Perdón Y la historia del señor este Que es Ofireo Y creo que había otra más Uy Ah vale mira Que nos enseñan aquí un poco de estos dos Se parece extrañamente a mí este señor No sé No sé muy bien Se parece Pero ya está Vale Vamos a Vamos a ir por aquí Porque estaban las piedras estas Que esto daba conocimientos también O algo así Esclavo El guerrero Klael Ha ordenado el cierre de las fronteras Y la destrucción del puente Este puente Vale El motivo El motivo de eso ha de ir a tu traicionera especie De que entre en nuestras tierras Durante cientos de años hemos dado la bienvenida pacientemente a tu pueblo Y nuestra armabilidad ha sido correspondida con la guerra Se acabó cautivo Vale Destruirás el puente y mientras lo haces reflexionarás sobre las consecuencias de la traición Vale Piensa en lo que te han hecho los tuyos Ok Vale Esto es un poco Los monolitos Estos son los monolitos De la especie como de Raza esclavista Que hay aquí Que son los que supuestamente Tienen en esta especie como de área Wow Ha salido también por aquí Otra ilusión de esas Vale Vamos a investigar Más o menos Yo creo que por aquí no hay nada más O sea porque ahí arriba Creo que no puedo llegar Así que vamos a seguir hacia nuestro sitio Que ya veis lo poquito que hemos avanzado O sea y tengo que llegar aquí arriba Pero me voy parando Con bastantes cosas Porque bueno El juego este lo bueno que tiene Es que tiene un montonazo de secretos Y un montonazo de cosas Que hay que ir investigando Y la verdad que si voy Reconociendo esos sitios Luego después podré venir a visitarlos Es decir Si me van apareciendo en el mapa Pues mejor Tengo que tener cuidado con lo del tema de la resistencia Porque como me encuentro sin resistencia En algún momento de estos En los que aparezca un bicho Lo voy a pasar un poco regular Vale Tenemos por aquí agua Bastante bien Está chulo ese sitio Todo se ha hecho ya de paso Lo que pasa es que estoy muy alejado de todo Me pasa lo mismo que Que cuando hicimos la serie Oh que pedazo de árbol Cuando hice la otra serie Y el problema es que hice la casa En esta punta Vale Entonces para poder venir a investigar Cualquier cosa De las que había por aquí O incluso simplemente venir A por el primero de los bosses Que está aquí Pues era como que Me tenía que pegar una caminada Súper gorda Vale Entonces No sé si por aquí va a haber hierro No lo sé Sulfuro Sé que me imagino que habrá Esto es hierro Is that hierro? No Es piedra Bueno Ahí es hiderita Ahí es hiderita Vale Entonces sí Vale Entonces Me puede interesar No creo Porque no parece que haya por aquí Hay una mena por ahí suelta Y ya está No hay más Ey ¿Cómo? Ah vale Que es ese Que está Está furiosito Vamos a ver si lo puedo matar Hombre Que ahora ya Me va dando menos miedo Sí ya La verdad que Ahora Ya va Va dando bastante menos miedo El bicho este Estupendo Y nos vamos a llevar Carne Esta vez Por llevar un poco de carne Y la cabeza del lomo azulado No la quiero ¿Vale? O sea eso Fuera de momento Que no me hace falta para nada Entonces Aunque esta zona Puede estar bien Por lo del tema ese Que os digo Que es una zona fácil Para subir de nivel Por lo menos hasta que lleguemos A un nivel 20 O cosas así No hay hierro Y me interesaría bastante Poder sacar hierro Y cosas esas A ver Vamos a cambiarnos Esto Y vamos a ponernos Una antorcheja ¿Vale? Para que no A ver Antorcha Aquí por ejemplo ¿Vale? Así Que podamos ir Viendo por lo menos Lo que estamos haciendo Porque si no Nos podemos encontrar Con un problema Por cierto Por cierto Lo del viaje Este Que lo comenté ¿Vale? Fijaos que tenemos ya El capítulo 1 completo Del capítulo 2 Me faltaría el crear un hogar Que básicamente Hacer un Un placement De esos Oh no Uy 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 Elite No se Si lo veis Por allí Como se va Dios santo Que boca Me ha pegado Pero se me ha dejado Tieso Madre mía Bueno venga vale Ok Comeremos un poco Y a ver si Regenero lo suficiente Que le vamos a hacer Vale En que área estoy Estamos por aquí No me apetece Hacerme la casa Al lado de un elite La verdad Quiero intentar Llegar a un sitio Donde haya Bueno por aquí Hay madera Hay piedra O sea No es mal sitio Desde luego en ese sentido Lo que pasa Que no hay hierro Y necesito que haya hierro Mira donde hay una hiena Allá arriba O un leopardo O lo que Dios quiera Que sea eso Es una hiena ¿No? Ahí arriba justo No sé si la veis Está como camufladita Pero mírala Mírala Ahí ya está Vale Si encontráramos Por aquí hierro Si que podría ser Un sitio para quedarme Pero Vale Llena Escudo Segundo ataque ¿No? Pues ya te ataco yo Vale Perfecto Vale De aquí Podemos sacar Evidentemente Piel de hiena Que luego después A veces se puede Convertir en Se puede convertir En piel normal Pero Necesito Necesito Encontrar hierro Si encontramos Un sitio Con hierro Por aquí Me asiento Si no No Para llegar A lo asis Ese que quiero Vamos a intentar Entrar por aquí No estoy muy seguro De si por aquí Lo que estoy haciendo Es alejarme ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentarlo Más que nada Porque bueno Hay que investigar O sea que De todas formas Tenemos que ir a A ver zonas Y tenemos que hacer cosas Hay muchas Muchas cosas Que hacer en este juego Y me dio bastante pena La verdad Porque teníamos Teníamos bastante avanzadito El La partida Madre mía Ya empiezan los bichos Estos por aquí Si hay bichos De estos Tiene que haber hierro En algún sitio Porque si mal No recuerdo Estos Que son los Nariz de piedra O algo así Se llamaban Estaban por la zona Donde había Donde había siderita Que la siderita Básicamente es el hierro En este juego Vale Esta Oh Mama Vale Aquí hay hierro Ahí hay un campamento Y allí tenemos El otro templo Vale Lo que pasa es que Solamente hay dos menas De hierro Vamos a mirar aquí arriba A ver que hay Vale Una llena Dos llenas Perfecto Justo lo que quería Venga Vamos a darle a esta Nos la quitamos de en medio Venga Y vamos a por la otra Intenta pegarle ahí Golpes fuertes Golpes secos Sigue Sigue con tu combo No 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 Escudo Escudo Vale Ya Vale Estupendo Ya está Ya está Ya está Ya está Uff He pasado la crisis tan rápido Que me he puesto hasta nervioso Vale Cómete un filetaco Que te va a venir bien Hay que tener cuidado Con lo del tema De los filetes Porque no se stackean ¿Vale? Que eso es Una cosa Que al principio Cometes la no batada ¿Esto me lo podré llevar? No ¿Verdad? No No parece que pueda Vale Vale Al principio Hacer la no batada Porque te pones a comer filetes Como si eso Te fuera a regenerar Más rápido Y en realidad No En realidad Cuando te comes uno Ya está Ya Ya está hecho todo el trabajo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Más nariz de piedra De esos A ver Me gusta el sitio En cuanto a que Hay bastante piedra Evidentemente Ahí hay un campamento De donde podemos sacar esclavos Aparte está Aquello de allí Que de allí También se podían sacar esclavos Ahí hay otro campamento O sea La zona está muy bien En cuanto a lo que es eso Lo que pasa que no sé si voy a Y ahí detrás hay otro campamento Madre mía tío Esto está petado Lo que pasa que No veo mucho hierro He visto simplemente Las dos Las dos venas esas Que había allí Vale Como por aquella zona Más o menos Así que Vamos a continuar mirando Voy a intentar avanzar Hacia la zona que quiero Porque es que no hay agua Tampoco por aquí Y Quiero agua Eso sí que lo tengo Bastante claro A ver Por ahí hacia delante Vale Por ahí hacia delante Hay agua Con lo que podría ser Una solución Porque El pozo Ey Ey Vale Bien parado ¿De quién te ríes tú? Bicho mierda Vale Esta va a morir ya Vale Perfecto Nos protegemos Y vamos a por esta Vale Todo el combo Todo el combo Ahora eso sí Sin energía Bueno No pasa nada Porque no me va a poder matar A no ser que me encuentre Con alguna de estas élite Que entonces Ahí sí que empiezo a llorar Porque Dios mío Cómo atacan de rápido Las élites Yo no sé cómo se la apañan Pero es Horroroso Vale Quisiera Ahora Vale Gracias Vale Tendríamos que tirar algo De lo que llevo encima Por ejemplo La cabeza del lomo azulado Estupendo Ya está Estamos al 98% Sigue estando bastante petaete Yo creo que Vamos a poner por aquí Por ejemplo El petate Que podría ser otra opción También No porque pese mucho Sino por tener un punto de respawn Un poquito más cercano Bueno Vamos a venir para acá Que creo que en principio Iba a decir No debería tener más enfrentamientos Pero parece ser que sí Además me he cansado Vale Pero voy a poder correr ya Vámonos No quiero enfrentamientos Ahora mismo Recuperamos un poco de stamina Y seguimos para adelante Es que no hay siderita por aquí Quiero siderita Allí adelante parece que sí Que estoy viendo En aquella En aquella loma Vamos a verlo Y luego después también necesito Un sitio con bastante espacio Para poder construir bien Vale Ahí arriba hay hierro Y aquí abajo también hay hierro Como el hierro se regenera No es mala opción El estar aquí Porque incluso tengo aquí carbón También Uf Pues no es mal sitio Porque hay aquí también carbón A ver Estamos Aquí No estoy exactamente donde quería Quería estar un poquito más Hacia este lado Vale Pero a fin de cuentas Está bastante centrado Hay siderita también Allí enfrente Allí hay más carbón Tenemos agua justo aquí abajo Que podemos intentar construirlo En las sensores Porque si mal no recuerdo Había también una construcción De un ascensor Y tenemos piedra y piedra Lo que no tengo Es mucha madera Bueno Tengo madera ahí abajo O sea que Si necesito madera Puedo ir Tendría que dar por allí La vuelta Pero bueno No pasa nada No parece que sea Parece que es buen sitio De hecho O sea yo creo que sí Que vamos a intentar Empezar la construcción aquí Vale Vamos a hacernos Yo creo lo primero de todo Una caja Que para eso sí que necesito Madera y cordel Vamos a ver cuánto tenemos No tengo mucha fibra de plantas La verdad Así que Vamos a coger un poquito de fibra Por aquí Si soy capaz No Esta no se puede recoger Bueno pues vamos a por la de abajo Y ya está No hay problema Pero este sí puede ser Un buen sitio para construir Incluso Aquí abajo Más que allá arriba Sabéis O sea Subo cuando necesite Pero es que me gustan Los sitios en alto Uf Qué indecisión Vale Pero podría Podría hacer la casa aquí abajo O sea Construiré lo que es Esta zona O sea Tiene un poquito de desnivel Y tal Pero bueno Puede ser buen sitio Y así Para cuando necesite Mierdas de estas Pues no me tengo que dar Tanta Tanta vuelta ¿Sabéis? Bueno Vamos a coger de aquí Esto Vale Ya viene por ahí Un Un cocodrail Y viene derecha por mí Si tienes un cervatillo Al lado Tío Así me gusta Vale Estoy Estoy heavy Ahora mismo Estoy pesaete Joder Que usted mal A ver Estoy como subido Encima de él ¿Verdad? ¿Me estoy marcando Un cocodrilo dandy Por un casual? Espérate Que ahora Ahora es cuando viene Dandy De verdad No Vale Ya está Muerto Vale Si llega a ser El otro bicharraco Evidentemente Estaría más muerto Que Muertini Pero Hemos tenido la suerte De que era este Vale Necesitaría fibras Eso sí Esto aquí me da fibra Vale Me da fibra Vale Perfecto Ya está Ya está Ya está Y esta parte Sacamos vallas También Luego podremos poner Macetero ¿Vale? Y tenemos fibra Infinita Allá arriba O sea que tampoco Es un problema Vale Vamos a ver Vamos a hacer 10 de cordel Por ejemplo Y vamos a Empezar la construcción De la caja ¿Cuánto me hace falta De madera? Tengo 27 Me hace falta Bastante más Vale Pues venga Procedamos Sé que llevo exceso De carga Pero Vamos a ver Si llegamos Hasta los 100 87 Tío Que putada Vale Vamos a coger De allí Y es que Lo del tema De tener agua Cerca Madera Piedra Bueno Toda la fibra Que hay allí Nada Nada Este sitio Es bueno Me gusta Vale Vamos a hacer una caja 12 de cordel Vale 1 y 2 Ya está Y hacemos la caja Vale Y lo que ya no sé Es si hacerla abajo O arriba Esa es la parte En la que dudo un poco Que no sé si hacerme La casa Aquí Que la verdad Que hay bastante espacio O sea que se podría hacer Sin problema O hacerla allí arriba Lo bueno que podría tener Hacerla arriba Es eso Que podemos hacerla un poco Tipo torreón Y la vamos a ver Bastante bien desde lejos Entonces Yo creo que sí Que la vamos a hacer allí arriba O sea es como os digo ¿No? O sea hacer Una torre alta Y todo eso Aparte Podemos hacerlo El tema del ascensor Y así tenemos una excusa Para hacer el ascensor Y podemos tener como dos áreas O sea un área abajo Que sea más Para Otras Zonas O sea digamos De construcción O lo que sea Y hacer la parte de arriba Más para vivir Como tal Para hacer la habitación De este señor Ponerle una cama En condiciones ¿Vale? Voy a gastar un poco de estamina Pero es para llegar hasta aquí No es mucho espacio La verdad Pero Es bastante llanito Y yo creo que Vamos a poder construir bien Porque además Si ponemos aquí Vale Vamos a ir poniendo esto Insuficiente contacto con el suelo Pues Ponla así Vale Estupendo Vamos a ir dejando por aquí todo esto Que la verdad Que hemos conseguido Muchos Muchos materiales Lo cual está Genial Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser empezar Con los temas de los Foundation Vale Vamos a ver Para hacer El tema de los Foundation Que sería esto Son 35 y 5 O sea que necesito Madera Y piedra Madera tengo Piedra Me falta Vale No es que tenga mucha madera Vamos a coger de aquí Otro poquito de madera Esos son ramas Pero bueno Podemos coger de aquí Por ejemplo No recuerdo Si se podían plantar árboles Al estilo Minecraft Y todo eso Pero bueno Creo que Sencillamente Con lo que vamos a ir sacando Por aquí Vamos a ir bien Y es bastante avance Para un solo capítulo O sea que Le hemos metido bastante Y podíamos coger ya Por cierto En atributos Vamos a subirnos El tema de lo de fuerza Vale Para tener ya Un poquito más de potencia ahí Y vamos a seguir subiendo En carga Vale Me interesa llegar a ese primer punto de carga Cuanto antes Vamos a coger por aquí Piedra Ahí Otro poquito más Estos son piedras normales Que las podemos recoger así tal cual Y vamos a empezar a construir De aquí Hacia allá Entonces Vamos a marcarnos Como el perímetro Por decirlo de alguna forma Esto realmente sería Tal que así Lo que pasa Que como tiene aquí Esta Esta elevación La elevación La tenemos que salvar Entonces Vamos a empezar a construir Desde aquí abajo Y vamos opiendo Vale Vamos a crear tres Y vamos Vamos a estudiar un poco Como va a ser el perímetro este Ahora pues ya hacemos también Un Para ir poniendo Cosas Vale entonces Esto se puede Orientar Perfecto Y ahora Podemos ajustar la altura Si lo pongo a altura máxima Que sería esta Yo creo que el resto Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar bien Vale perfecto Porque ya a partir de aquí Se queda a nivel Estupendo Entonces Nuestra Entrada a la casa Va a tener que ser Desde aquí Tengo sed No te preocupes Llevas agua encima Así que Bebe un poco Vale entonces Yo creo que si Porque esto Para que los foundation Estos todavía Todavía van a poder Coger altura Os espero Así que vamos a venir para acá Vamos a coger otro poquito Más de piedra Estupendo Más piedra Estupendo Y ahora vamos a coger Madera Que vamos a cogerla De aquí abajo Va a ser un poco rollo Lo del tema ese Que es la parte que no me gusta De tener que andar subiendo Y bajando Por lo del tema Lo de la madera Pero bueno Lo que haré será intentar Fuera de cámara Hacerme con mucha madera Tenerla allí guardada Y ya está Y así No tenemos que Andar liando demasiado Venga vamos a darle aquí Que se hagan unos cuantos Cuatro más Vale Quiero ver Hasta donde soy capaz De llegar Hacia este lado Hasta aquí Bueno Pues yo creo que me da Me da bien Fijaos que altura tiene O sea Hay que ponerlo en una escalera Evidentemente Pero bueno Que desde aquí Y para acá hacia el fondo Que parece que no crece demasiado Vamos a tener Para hacer una buena Una buena base Base de estructura Digo Luego pues iremos viendo el resto Vamos a Coger más piedra Son 35 de piedra Por cada una Y no me acuerdo Cuántas de madera Pero vamos Básicamente para hacer La base de piedra Que para jugar en un survival Tengo sobra con eso En un survival Sin gente Me refiero O sea No estoy en multiplayer Estoy yo solo En mi partida Así que sin problema Vamos a hacer por aquí Otros pocos más 7 Perfecto Y vamos a ir Delimitando un poco Lo que sería el perímetro ¿Vale? Para tener Un poco lo que Vamos a querer hacer De estructura Que va a ser más o menos Pues como por aquí Si luego después necesito Por lo que sea Ampliar un poco más Pues ya iremos viendo Pero por lo menos Que hagamos el perímetro Ya me han dado El logro ese De crear un hogar Con lo que El capítulo segundo Del viaje Lo tenemos completo ¿Veis? Ya está todo Así que ya estamos En el capítulo tercero Y estamos consiguiendo Cosas del capítulo cuarto Así que bastante bien Explora un campamento Obtene una barra de hierro Encuentra a alguien Con quien hablar Dispara un enemigo Venera a los dioses Lanza un orbe Y usa un pico Para extraer la corteza De los árboles Vale Bueno Cosas que serán Hechas Vale Y Yo creo que voy a tirar Por aquí No lo voy a hacer Más Más ancho Por si acaso Afecta Al respawn De estos elementos ¿Sabéis? Este pico se va a romper Ya mismo En cuanto se rompa Pues lo reparamos Y ya está Perfecto Me jode Lo del tema De la madera Pero bueno No pasa nada Porque como está puesto Para que regenere Bastante rápido Los recursos Bueno Bastante rápido Que vamos Que a nivel De lo que es un servidor Regenera bastante rápido Venga Vamos a quitar De aquí otro poco Y me imagino Que ya Si que tendré Que ir a Ah Puedo hacer seis Bastante bien Venga Pues vamos a bajar Mientras tanto Mientras que se hacen Vamos a por A por más madera Que por aquí Tenemos todavía Un poquito Vale Se rompió la chuela La reparamos Y vamos Por allí puedo coger Bastante O sea que no No parece que vaya a ser Un problema En ese sentido Y esto de aquí De lo de la mano Me da un poco De Mal rollismo No sé exactamente Que es Lo tendré Que investigar Vamos a coger Por aquí Vallas Y fibras Y cosas Vale Aprovechando el viaje Creo que no puedo Hacer más Por Por piedra O sea que Vamos a coger de aquí Estupendo Y vamos para arriba Venga Vamos a ir poniendo Ya por aquí Cerramos el perímetro Que a ver si me entendéis Yo creo que está Bastante bien El perímetro Que estamos haciendo Por lo menos Para el inicio De De la base O sea ya luego después ya Cuando lo necesite Evidentemente Tener en cuenta Que podemos hacer Varias plantas Hacia arriba O sea que tampoco Es un problema Incluso yo creo Que me podría salir Una más hacia afuera Creo No tengo muy claro Pero creo que sí Y esto porque dice Que recursos Insuficientes Necesito más piedra A lo mejor Vamos para allá Vamos a coger de aquí No es tampoco Una zona ultra llamativa En el sentido De que tampoco Tampoco es nada Del otro mundo El sitio en el que estamos Pero sí que es cierto Que para Para conseguir Lo que queremos Al menos de momento Nos va a servir Porque estamos En un sitio Bastante centrado Si luego Pues más adelante Quisiéramos Ya veis que tampoco Estamos tratando mucho En hacer la base Pues nos moveríamos A otro sitio Y ya está No habría problema Pero vamos En principio Yo creo que Por aquí vamos a ir bien Ya veis O sea Fijaos la base Que estamos haciendo En dos segundos Nueve foundation Creo que con esto Casi Casi me da A ver Estoy poniendo por aquí Vale Está el petate Con lo que no me deja Ponerlo ahí No pasa nada Luego lo moveremos Vale Perfecto Y quiero tener Como la otra vez Como una zona de hornos Otra zona de De cocina O sea Quiero darle un poco De forma Que no sea simplemente La típica estructura Cuadrada En la que metemos Todos los elementos Sino que haya Un poco forma de casa Realmente O sea que Le iremos dando Un poco de vueltas A eso Y allí enfrente Tiene que haber algo Casi seguro O sea Es que me Uf Es que huele a aquello A que allí hay lío Pero no sabéis cómo Vale Vamos a ver Cógete por aquí Lo que pasa es que Como no me cargan Enemigos A mucha distancia Pero vamos Estoy casi seguro De que por allí Tiene que haber algo Vale Y esto Por aquí Bueno En cuanto a lo que es Este vídeo Yo ya simplemente Voy a ir terminando esto Vale Ya lo que es la orientación Y todo eso Ya veis donde va a quedar O sea que Va a quedar chulo Aparte vamos a tener Ahí la mano esa Para poder identificar El área de nuestra casa Así que no vamos A tener problema En ese sentido Y con nueve más Yo creo que prácticamente Termino esto Bueno Termino este cuadrado Me van a faltar dos Pero bueno Iré terminando todo esto Haré las paredes Vale Para el siguiente episodio Pues que ya más o menos Tengamos esto Un poquito orientado Así que espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao